Bjorg revela nueva información referente a su próximo trabajo discográfico y aquí te traigo todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Poco a poco se van conociendo nuevos detalles de lo que va a ser el próximo trabajo discográfico de Bjorg, que ya os anuncié aquí en Pop News y además ya se puede reservar en varias ediciones. Pero aquí os traigo una nueva información porque además ha revelado información bastante importante, como es el título de cuatro títulos de las canciones que contendrán este próximo trabajo discográfico. Os lo voy a dejar en la caja de descripción y aquí abajo aparecerán también los títulos de las canciones, son cuatro en total. Y además ha revelado una de las personas que va a estar trabajando junto a ella en este próximo trabajo discográfico, que es Rabbit, el estadounidense Rabbit estará colaborando junto a Bjork en este próximo trabajo discográfico, lo que por cierto ha revelado que tendrá un coro islandés y que además tendrá una producción donde los instrumentos de viento tendrán una presencia bastante fuerte. Además ha comentado que va a haber un momento muy épico en lo que va a ser el disco que contiene un arpa, así que veremos a Bjork tocando ese arpa quizá en alguno de los videoclips seguro espectaculares de este próximo trabajo discográfico. Además ha revelado que aparte de los packs que ya se han puesto a la venta para su próximo trabajo discográfico, que ya se pueden reservar mejor dicho, se va a poner a la venta próximamente otro, en el cual va a ser una edición de lujo y que muy prontito, cara al lanzamiento, cara a cuando publique ya la fecha definitiva del próximo álbum, bueno pues se dará a conocer y podremos reservar también en su página web, pero tendremos una edición de lujo de su próximo disco, así que muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News, porque os iré revelando todo lo que venga surgiendo acerca de lo nuevo de Bjork, este disco que promete ser uno de los discos más positivos de la carrera de Bjork, ya que ha comentado que será como una especie de calma después de la tormenta, quizá después del invierno llega esa primavera y va a reflejar esa primavera, como podemos ver en una reciente entrevista alemana que está bastante presente en los elementos florales, quizá tenga un poquito de esa estética este próximo trabajo discográfico de Bjork, así que estamos muy pendientes de todo lo que está surgiendo acerca de Bjork, así que muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News, y aquí te dejo dos vídeos en los cuales puedes encontrar más información a fondo de lo próximo de Bjork, de su próximo disco, si te lo has perdido, te voy a hacer un vistazo. Nos vemos en próximas transmisiones. We're sorry, s*** is not in service.